Hablando de respeto y hablando de pudor No me gusta hablar de noticias que estén directamente relacionadas con mi persona Porque soy una persona de una conducta intachable en la vida Pero hay un pleito pajarístico en el que me están salpicando Y yo quiero limpiarme toda esa suciedad ¿Cómo? ¿Significa que es un pleito de plumas? Rodney Jiménez se está peleando con Juan Esteban ¿Y tú sabes a quién me tiró en el bochinche? A ti Pájaro No me digas tú a mí que tú a Rodney Ñangala, póngala No, porque tú eres capaz No, mi amor, no Tú eres capaz No, no, no Ahí yo te descedero No Te voy a cantar la detallidad Es más, hasta yo No, 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 no Ok, more El video, por favor, para yo entrárselo en contexto Quiero ver lo que dijo Rodney Vamos a ver Yo aquí viendo ese video, mi gente, lo que puedo decirle es que Me gustaría que el cuerpo de hombre con espíritu de mujer Hable del pasado tan oscuro que él tiene con Enrique De eso sí me gustaría que él hablara Porque yo no uso vicio Yo nunca he usado vicios Nunca en mi vida Y para nadie es un secreto lo que Enrique hacía en su momento Y tú eras pareja de él Tú no puedes hablar de traición porque tú traicionaste a Ali y David Tú compartías con ellos Y al final terminaste quedándote con Enrique Entonces de eso es que tú tienes que hablar Y a mí Sácame de tu boca, mi hermano Tú no tienes más recursos para hablar mal de mí No tienes nada Que hablo mal, que esto, que aquello Ya, eso es lo único que tú puedes decir de mí Que soy mal talento Que aquello Pero sí estuve donde tú quieres estar Entonces de qué tú hablas, mi hermano A ver Yo lo que te reto a ti este lunes Que vamos a Amadita haciendo la prueba Porque yo vicio no uso Vicioso no soy Nunca he usado vicio Vamos para Amadita Tengo mil dólares apostados aquí Vamos para Amadita Para ver qué es lo que Vamos para Amadita Vamos para allá Y donde tú quieras lo hacemos Yo somos dos hombres Donde tú quieras Te parto tu boca de ahí a ahí Y no me te tiras en lo privado Que te cuse Que te parto tu boca Yo aquí viendo ese video, mi gente Lo que puedo decirle es que Me gustaría que el cuerpo de hombre Ay, Dios mío Cuerpo de hombre con arma de mujer A que le están diciendo cuerpo de hombre Es a Juan Esteban Ok Que tiene el real cuerpo del deseo Ok, mi vida Pero lo que yo quiero saber es, mi amor De dónde viene esa situación De Rodney y Juan Esteban ¿Qué dijo Juan Esteban? Que detonó que el pájaro Hablara todo esto Exacto Mira, yo pienso que Todo este bochinche Viene defendiendo a Fogón Ok Porque Juan Esteban es muy amigo de Fogón Oh, sí Parece que están criticando mucho A Rodney últimamente Porque Rodney está tratando De meterse a la mala En cualquier tipo de comentario Recuerda que En el programa El punto de Jessica Invitaron a Rodney Él hizo llorar a Fogón Diciendo que Fogón Estaba detrás de los huesos De DJ Adorno Sí, pero ok, amor Si Juan Esteban viene Y se mete directamente Con Rodney Jiménez ¿Por qué Rodney Tiene que mencionar a Enrique? ¿Por qué Rodney Tiene que venir a jalar Que tú estabas con Enrique Que Enrique Dice que usaba droga Que por eso tú Usa esto No, mi amor Eso no es así Entonces por eso Necesitamos ver Qué fue lo que le dijo Juan Esteban Estoy llamando Si sacó trapitos Al sol de Rodney Y por ende Rodney le sacó Los trapitos al sol a él Juan Esteban No tiende a ser Farándula sucia No tiende a sacar Trapitos al sol Pero ahora yo quiero responder En base a lo que Ok Dijo Rodney de mí Él dice que Juan Esteban Me traicionó Porque se metió En amores con Enrique Ok Ajá Primero Yo nunca he sido Canchan chan 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 De Juan Esteban Número uno Ajá Segundo Cuando Juan Esteban Se embrujó Con Enrique ¿Estaban ustedes juntos? Yo no estaba con Enrique Quizá en el 2014 Que creo que fue Que pasó eso Ok Enrique y yo Estábamos como Intentando reconciliarnos Y yo vi que estaba con Juan Esteban Y como que no me metí en el asunto Incluso después que terminó Enrique con Juan Esteban Tú le hiciste ñangala fuangala a Juan Esteban Yo me emburgué con Juan Esteban Como dos lápiz Pero fue como a los dos años después No estaba Enrique en el medio Dios mío, pero esto yo no lo entiendo Ya va, por favor No dejes entrevistos Que yo soy una persona Que hago muchos trucos Porque fue dos años después, mi amor Y lo que no fue tu año no hace daño Ok, mi amor, sigamos con la pajarita de la ropa Ok, y apoyo la moción de Lapito Me parece que es delicado Que Rodney acuse A Juan Esteban de uso y abuso de sustancias Porque tuvo una relación con Enrique Porque, primero, Enrique no es de ahí Segundo, Juan Esteban Ah, es que tampoco mencionó Juan Esteban Porque él dijo, el cuerpo de hombre No sé qué cosa, él no lo mencionó Sí, 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 pero entonces aquí la situación es, mi amor Que creo que Juan Esteban es una persona Y es una de las pocas personas que hacen farándula Que respeta al otro Dudo que Juan Esteban se meta Con la vida quizás personal de Rodney Jiménez Y para que Rodney venga a estarle hablando de droga Para que venga a estarle hablando, mi amor, de traición Mi cielo, aquí está la situación Que ahora mismo está pasando Que uno le habla algo personal O de trabajo Y de una vez vienen, mi amor A tirarle di que trapito sucio a uno Para la calle Bueno, Rodney, para mí que él quiere entrar de nuevo A esto de la farándula Pero considero de que tiene que hacerlo No de una manera así Como tan desesperante Diciendo tantas cosas feas Cada loco con su tema Como Juan Esteban Que le trajo muchos problemas eso a él Sí, pero también A mí le dio una galleta en una ocasión Pero también hay que ver una cosa, Mori ¿Qué cosa, Mori? Recuerden ustedes que nuestro amigo Juan Esteban Tuvo Ñangala, fuángala con Enrique Tuvo Ñangala, fuángala contigo Quizás Rodney quería que Juan Esteban Y Juan Esteban le dijo que no Porque él estaba con Wilson Juan Esteban dice que vive lejos Dime tú Yo estaba llamando a Juan Esteban Para preguntar esas cosas Pero voy a tener que leer Mi conversación de anoche con Juan Esteban Ok, Mori Y dice No respondiste, Mori Si Juan Esteban vive lejos La respuesta viene aquí, mira Después del peaje Juan Esteban me dice Oche, di que te traicioné a ti Y me quedé con Enrique Esa es una nueva Yo le pongo En dado caso sería al revés Que traicionaste a Enrique Contigo después No me dejes mentir, Yulay, por favor Entonces me pone Exacto Y de todas formas No fue así Es maricón tan loco Y ahí terminaron ellos Juntándose Cuando nos disfrutamos Ni tú ni yo Estábamos con Enrique O sea, cuando le dieron uso a la piel Hablando de vicio Yo que no tomo mucho alcohol Es verdad, yo meto la mano en el fuego Por Juan Esteban No, 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 no Solo la mano No me menciono mi nombre La pájara siempre habla de vicio No le responda Mira Yulay, mi amor Cuando está en chile No me menciono No, yo pienso que esas fueron las cosas más fuertes Lo demás puede ser increíble Ay, pero mira lo que le dijo ¿Y cuándo vamos a dar alegría a Macarena Al cuerpo otra vez? Ay, no Pero es que yo sabía Que al final, mi amor Ella iba a utilizar ese pretexto Mentira Para volver, mi amor A caer entre los brazos Del cuerpo de hombre Y mente de mujer Ay, Dios mío No, no, cuántas emociones ¿Vive lejos? Sí, more Entonces mi pregunta es ¿Cómo por Montecristi? Tienes fotos Mira, mi pregunta es ¿Cómo dos personas que viven lejos Pueden unirse? ¿Eh, Ali David? Aquí está el bochín ¿Eh, Ali David? ¿Qué? ¿Cómo dos personas que viven lejos Pueden unirse? Ah, porque yo vivo lejos también ¡Claro! Según el video que vivo Mira, aquí está lo de Juan Esteban Entonces significa que le enrique tragona Yo no he visto el corte completo A sinceridad Y sé que me estoy saliendo de guión Pero cuando yo vi a Fogón llorando Donde Jessica Y vi a el esperpento Que la estaba haciendo llorar Si yo escucho ese programa en vivo Se lo lleva el diablo Porque yo llego ahí Yo sé que nosotros le metemos al bloque Y la vaina Pero la desesperación por los números De Ronnie Jiménez No está apto Para ir a un medio de comunicación Hablar de nadie Ni de nada Ese fue el origen del bochín Esperpento Sí, ah, esperpento Pero vuelvo y te repito Entonces, Julay ¿Por qué si Juan Esteban Se refiere a Rodney De una manera decente? De una manera, mi amor Como tranquila ¿Por qué Rodney viene a hablarle? A involucrar a Enrique Al y David Con droga Con sexo Mi amor Hay que ubicarse Maldito pájaro del diablo Pero le dijo a Esperpento Amor, Esperpento Viene siendo como Un esperpento Como un cerdo Como un asco Como un todo lo malo Rodney ha sido víctima De mucho ataque De mucho bullying Por su físico Y a lo mejor Que le digan a Esperpento Es el equivalente De que Juan Esteban Le diga que ñanga la fuanga Vuelvo y te repito Mi amor Quizá Rodney Porque le encanta Mandarle bien a las personas Quizá Rodney Quería que Juan Esteban Y Juan Esteban Le dijo No, usted es mujer De Wilson Y yo no me voy a meter ahí Me acabo de enterar Que Juan Esteban No me cogió la llamada Porque Luini Les prohibió A todos sus talentos De que den declaraciones En otras plataformas ¿Cómo? ¿Qué hace?